¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Mapadri. Ya echabais de menos este, este, bueno, este ambiente, este fondo, ¿no? Este fondo significa que vamos a presentar camisetas nuevas, ¿vale? Lleva tiempo sin traer compras al canal, realmente no las hice, porque una, compras de camisetas de fútbol no tenía mucho sentido, porque ahora es el momento de que están empezando a llegar camisetas nuevas y ya hay que pasar a buscar y empezar a comprar. Y de la NBA porque ahora también empieza el buen tiempo y ya se pueden poner esas camisetas sin mangas, etcétera, etcétera, y ya parece que apetece un poquito más, ¿no? Y al hilo de eso, vamos con una camiseta de la NBA retro que me he comprado sobre un jugador que me faltaba a la colección y que os quería enseñar, ¿vale? Para que, bueno, tengáis esa confianza de comprar en DHgate, que es en este caso lo que he comprado, y donde, para que veáis que no hay problema, ¿no? No hay problema ninguno, no hay miedo. La camiseta en cuestión, vamos a ir al grano ya directamente, es esta de aquí, chicos, esta de aquí, Toronto Raptors, ahí la tenéis, Toronto Raptors, equipo canadiense, esta camiseta retro de la década de los 2000, ¿vale? Una camiseta con el número 1, como veis, con el logo de Nike, el símbolo de NBA, el logo de Nike, Nike que de aquella era el fabricante de estas camisetas en aquella época, y que ahora es Adidas y para la temporada que viene vuelve a ser Nike, ¿no? Hay una alternancia en los contratos de la fabricación de la ropa de la NBA. Camiseta, como veis, de Toronto, con el, bueno, con la etiqueta del tallaje de Nike, el talle XL, que es la habitual que llevo yo, y con todos los detalles de la camiseta, con todos los detalles, como veis, las letras están en relieve, no es nada de serigrafía ni nada por el estilo, es bordado, todo esto es bordado. Este estilo, fijaros, fijaros, fijaros cómo están rígidas, están duras. Es una camiseta de calidad increíble. Y por detrás, la espalda en negro, como es habitual en esta camiseta, morada por delante, o, bueno, aquí se ve un poco azul en el vídeo, pero es morada. Y por detrás, la espalda negra, que es la característica principal de esta camiseta, que es la posterior que hubo a aquella de los Toronto Raptors que tenía el dinosaurio, ¿no? Es mitiquísima. Pues aquí lo tenéis, Tracy McGrady, T-Mac, con el dorsal número uno, compartiendo equipo en ese equipo con Vince Carter, que eran brutales los dos juntos. Ya sé que eran, bueno, es más habitual ver la camiseta de Tracy McGrady en los Orlando Magic, pero bueno, la de los Orlando Magic ya la tenía de Shaquille O'Neal, entonces, pues mira, he optado por esta camiseta que me encanta, a mí me flipa, sobre todo el cambio, ¿no? del color púrpura, por delante, o morado, y el color negro por detrás, que está muy puroco, muy curioso. Como veis, tiene estas franjas aquí, bueno, en plan, como aspas, ¿no? Una especie de aspas. Aquí en el dorsal y poquito más. Bueno, las letras están como la parte delantera, ¿no? También bordadas, completamente en relieve, el dorsal uno muy sencillo. Y tiene poco más, ¿no? Poco más que añadir. Como veis, yo creo que se aprecian perfectamente la imagen. Que la calidad es tremenda, ¿no? Es espectacular. Una camiseta que merece mucho la pena. Yo he ido a tiro fijo a un anuncio que me he encontrado con buenas valoraciones y no ha habido ningún tipo de problema, chicos. Como veis, compras completamente confiables. Yo os las enseño. Los vídeos tampoco no tienen mucha ciencia. Es simplemente enseñar lo que compro. Pero es un buen ejemplo para que vosotros, si estáis buscando camisetas de este estilo, pues que podáis comprarlas sin ningún tipo de problema, como os pongo en el buscachollos de camisetas, que son vídeos que están en el canal y que os recomiendo que veáis. Así que nada, después de enseñaros esta pedazo de camiseta de Tracy McGrady y de los Unto Raptors, enseñaré más de fútbol y de NBA, que tengo ahí varias en camino ya. Pediros un like, por favor, que siempre es importante. Suscribos al canal que tengo más cositas que enseñaros y seguro que os va a interesar los que no estáis. Así que darle apoyo al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!